Los mejores resultados surgen a partir de experimentos, de ideas y de una mezcla de elementos. En este caso no queremos hablar de tablas periódicas, experimentos, números y letras que solo entienden los científicos. Queremos hablar de ProcuraLab, un laboratorio de innovación pública entre las entidades de control del Estado colombiano en el que generamos proyectos para solucionar y prevenir problemáticas como la corrupción y la xenofobia en servidores públicos, entre otros temas. Primero, experimentar para mejorar los reportes del Índice de Transparencia y Acceso a la Información. Segundo, planes para combatir la xenofobia con herramientas virtuales de empatía. Tercero, el impacto del COVID-19 en el trabajo en casa de funcionarios de la Procuraduría. Cuarto, implementación de herramienta para automatizar los datos territoriales arrojados por el COVID-19. Quinto, ejercicio de co-creación con catalizadores de la innovación para fortalecer la veeduría ciudadana. Esto lo hacemos a través de generación de información y manejo de datos, para resolver las problemáticas identificadas de la mano con funcionarios, procuradores delegados, ciudadanos e investigadores académicos. En esta fórmula mezclamos un poco de innovación de datos, otro poco de investigación y una pizca de educación para fortalecer los procesos de toma de decisiones y potenciar las funciones preventivas y disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. Además, estamos haciendo dos pilotos de experimentación con pruebas que estamos llevando a cabo de manera aleatoria. Primero, evaluar si diferentes tipos de comunicaciones permiten mejorar las tasas de reporte de los sujetos obligados que deben diligenciar el índice de transparencia y acceso a la información. Segundo, queremos evaluar si una herramienta de educación experiencial puede ayudar a combatir la discriminación y aumentar la empatía en funcionarios públicos. Por ejemplo, en años recientes, Colombia ha experimentado un flujo masivo de migrantes venezolanos, lo cual ha generado nuevos desafíos para la política social y migratoria. Este es el tipo de realidades a las que Procuraduría Lab les pone la lupa y lleva a cabo acciones dirigidas para garantizar los derechos de estas poblaciones. Este tema se atiende promoviendo procesos para cambiar los comportamientos de los servidores, pero también investigando la percepción de los migrantes sobre el Estado. Buscamos la equidad, la transparencia, la justicia y la educación. Por esto nos emociona dar a conocer a Procuraduría Lab, un espacio multidisciplinar donde formulamos soluciones y procesos innovadores en la gestión pública en Colombia. Promovemos una cultura de optimización y aprendizaje, donde la evidencia marca la transformación a una Procuraduría ciudadana.